Una de las escenas que me dejó con un amargo sabor de boca al sentir la sensación de que estaba incompleta. Y es que a pesar de haber acabado la historia principal, aún así tenías poca información. Igualmente tras completar el DLC de la balada, aún así seguías teniendo la sensación de que algo faltaba. Y esa es la historia de Mipha y cómo hizo sufrir a su padre. Padre, perdóname. Siempre fui, siempre fui muy egoísta. Y te hice sufrir. Si fuera posible, quisiera verte una vez más. La primera vez que vi esa escena pensé que se completaría con el DLC, pero no fue así. Y tal vez muchos de ustedes no se acuerdan de esa parte. Y por un momento pensamos que Mipha se encontraría cara a cara con su padre. De momento no podemos decir nada porque aún está en desarrollo la secuela. Pero al menos esa era mi expectativa hacia el juego. Hay una misión secundaria a la cual revela bastante información. Los Monumentos Horas. Al momento de hacer esa misión secundaria, omití y salité mucha información relevante del juego. Y en algunos de ellos vamos a encontrar información como esa. La reina y yo tuvimos la suerte de ser bendecido con una hermosa hija, a la que llamamos Mipha. Para conmemorar su nacimiento, el maestro Dagio forró un arma especial. La lanza del escama. Mipha fue creciendo hasta que alcanzó la edad suficiente para recibir lecciones de los caballeros de la familia real. Todos ellos adoraban a la princesa, en especial el sargento Segón, quien la veía como a una hija. Y si seguimos leyendo más hacia adelante vamos a encontrar algo bastante revelador. Sin embargo, cuando se produjo el gran cataclismo, nos vimos forzados a decirle adiós para siempre. La región de los Horas se sumió en un riguroso duelo. Nadie podía contener el llanto al pensar en la princesa. A partir de aquí nos daremos cuenta que la historia de Mipha fue una de las historias más cuidadas a diferencia de las demás. No hay ningún otro de los otros elegidos que se hable de la misma manera que se habla de Mipha. Y la única manera para saber algo más de los otros elegidos es leyendo sus diarios. Y si seguimos leyendo nos daremos cuenta de que Mipha ha llegado a hablar con las personas de los dominios Sora. Para serenar el espíritu de Mipha decidimos arrojar la lanza de la escama a las aguas del río Sora. Mas al hacerlo, el arma comenzó a emitir un extraño brillo. Al mismo tiempo, oímos la voz de Mipha, diciéndonos que su espíritu seguía vinculado a la lanza de la escama. Y en uno de los monumentos vamos a encontrar el motivo por el cual Mipha se siente culpable de hacer sufrir a su padre. El cual él mismo explica, En su momento di mi bendición a Mipha para que se convirtiera en la dueña de Ruta. Algo que acabó pesándome. Desde entonces he vivido largo tiempo consumido por el remordimiento. Mas el día de hoy mi único deseo es que su espíritu se encuentre en paz. No he dejado de rezar para que esto ocurra. Y es que aquí claramente se revela que el motivo por el cual ella se siente culpable. Es que su padre tomó una decisión la cual terminó matándola. Y la conciencia de culpabilidad y de remordimiento que lleva su padre a la vez hace que Mipha se sienta culpable. Ya que fue una decisión que él afrontó él solo. Y algo que tal vez muchos no notaron. ¿Quién es realmente la madre de Mipha? Y en uno de los monumentos también se no habla de ella. Según las leyendas, En el pasado lejano la región Sora estuvo gobernada por un monarca inexperto en el combate. Aquí se refieren al padre de Mipha. Un buen día llegaron nuevas de que una horda de monstruos se habían hecho fuerte en el monte de Dobon. El monarca decidió declararles la guerra. Con la intención de proteger a sus súbditos del inminente peligro. Mas la reina no pudo evitar preocuparse. Sabedora de la falta de destreza del monarca. Y es aquí justo donde se nos habla de la madre de Mipha. Decidió esconder una de sus escamas en la armadura de su esposo. Como talismán protector. Y aquí se nos relata como la escama de la reina salvó la vida a su esposo. Fue así como la escama de la reina del blanco níveo característico de la hembra Sora salvó al soberano. Y aquí viene algo bastante interesante. Según las leyendas, tal suceso dio pie a un rito Sora que perpetuó con el paso de los años. Desde ese entonces, las princesas se ocuparon de confesionar armaduras con sus escamas para sus futuros esposos. Link, ¿qué tanto recuerdas de lo que sucedió en la región hace 100 años? ¿Recuerdas por qué esa armadura Sora te queda a la medida? Hay tantas cosas que quiero que recuerdes. Pero si se esfumaron de tu memoria, supongo que no hay remedio. Yo, por mi parte, no me olvidaré nunca. Con eso ya sabemos lo que realmente simboliza la armadura Sora. Y algo que quedó a medias con el fin de que no hagamos imaginaciones. Es que Zelda y Mipha tenían una conversación pendiente. Dile a la princesa que me arrepiento de las cosas que dejamos sin decir. Y Link... No, nada. Olvídalo. Con esto podemos deducir realmente de qué hablarían. Tras acabar el DLC, si hablamos con el padre de Mipha y con Sidon, esta vez no hablarán de Mipha de manera totalmente diferente. Hace poco me di cuenta de algo acerca de mi hermana. Hace 100 años, había cierto espadachín que convivía bastante con ella. Yo le tenía un poco de celos entonces. Me daba la sensación de que quería arrebatarme a mi hermana. Pero ahora creo que ese espadachín eres tú, Link. ¿No estoy en lo cierto? Imagínate. Si hubieras llegado a casarte con mi hermana, eso significaría que hoy seríamos cuñado. No me hagas caso, creo que volví a dejarme llevar por la emoción. Te hablaré sobre ella para honrar su memoria. Mipha irradiaba bondad desde muy joven. Tanto hacia los miembros de nuestra tribu como hacia los foraceros. Cuando vinías de visita, siendo aún un niño, Mi hija te veía como un hermano, al que adoraba con todo su ser. Pero los ilianos se envejecen más rápido, así que gradualmente empezó a verte como alguien de su misma edad. Según cuenta en su diario, fue por aquel entonces cuando comenzó a desarrollar sentimientos hacia ti. Si Mipha y tú hubieran llegado a convertirse en esposos, habrían contado con mi sincera bendición. Es una auténtica lástima que el destino tuviera otros planes. ¡Suscríbete al canal!